Vamos a echarles un corrido que estaban aquí solicitando y aquí que me están dando presión estos chamacones a ver que tal nos sale San Pablo de las Ruedas compleciendo toda la raza del sur del estado ¡Vámonos, papá! ¡Fiero! ¡Voy a encantarles lo que pasó en un ejido! Matan a los campesinos y a otros los dejan heridos no más porque se le puso a un comandante asesino Las jugadas empezaron queriendo caer la tarde En San Pablo de las Ruedas, un lado de San Diel Grande donde lloran unos niños porque les matan su padre Había el juego de pelota, también peleas de daño La gente llegó en camiones, fotos a pie y a caballo a celebrar una fiesta que se festeja cada año Llegaron los judiciales a las peleas de daño Armados y bien drogados, esta fiesta la paramos Golpeando y tomando gente, también al comisariado Con escopeta y pistola, un comandante cobarde En compañía de su gente, lleno la tierra de sangre Como andaban bien armados, no respetaban a nadie Vuela, vuela palomita por esos caminos reales Manda avisar a los ranchos que se ha derramado sangre Mataron a unos pichones, balcones y gavilanes Los vecinos de la mesa del sur, un fuerte abrazo, ánimo